3, 2, 1 Hey, que onda gente, como están? Sean bienvenidos a mi canal chicos, yo soy Jesus Y el día de hoy estamos recibiendo La nueva actualización que tiene Apex Legends Tiene un nuevo Personaje, que es el que vemos En pantalla, y también tiene algo que ya Muchos veíamos venir Y unos cuantos Esperábamos ya, también de que Nos tenían un poquito de incertidumbre Por parte de Respawn Entertainment Y es el pase batalla El Battle Pass Porque no lo habíamos visto Es típico que en un Battle Royale Battle Royale más bien, perdón por la S al final Tenga un pase de batalla Lo hemos visto en PUBG, PUBG Mobile Fortnite, Black Ops Pero creo que en este caso No nos cobran el pase de batalla Porque el pase de batalla es muy estético De hecho vamos a verlo Aquí está el pase de batalla Como todo Tiene 100 niveles y estos 100 niveles Van a ser este Van a ir dando recompensas Obviamente Las primeras Por cada nivel nos dan entre De una a tres recompensas Una es la mínima Tres recompensas Son la máxima de recompensas Pero bueno Que es a lo que vamos chicos Veremos el pase de batalla Hace rato lo vi un poquito Pero muy rápido Entonces nos dan skins Para nuestros personajes Estos pinches skins Skins para armas Nos dan este Pues pack de Apex En este pack de Apex Pues podemos sacar varias cosas Entre skin El magnífico cuchillo legendario Que la veo muy cabrón Y este Y otras variantes De skin que tienen por acá Déjenme le bajo un poquito Creo que está algo alto Ahí está Entonces Eso es lo que tiene Ok Nos dan que Eliminaciones de temporada 1 Con Gryde Ok Nos dan algo para Para nuestra medalla Este Skins Eh Victorias con Grybal También temporada 1 Que son como Como para que le pongamos A nuestra tarjeta Nos dan monedas de Apex Que las monedas de Apex Nos sirven bastante Para comprar Este A los nuevos agentes A las nuevas leyendas Estas monedas de Apex Venden siendo los pavos En Fortnite Entonces Nos dan 50 monedas de Apex Otras 50 Ya son 100 Y otras 50 Ya serían 150 Cada gente Nos cuesta 700 monedas de Apex Nos dan otro pack de Apex Y Potenciador de puntos Ok Del Del battle pass Esto viene siendo como los El 5% que te dan En Fortnite Casi siempre Que más nos dan Otros 50 Ya serían 200 300 monedas de Apex Sonidito Ok Nos dan skins Eliminaciones con Pantifer Daño infligido en temporada 1 Con Bloodhound Nos dan más 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 skins Wey Casi todos Son skins Skins de armas Skins De tu personaje Nos siguen dando Ah miren Ya nos dan más monedas de Apex Ahorita ya llevaríamos Que 600 600 monedas de Apex Legends Que más nos dan Nivel 99 Nos dan otra skins Que es rara Otra La insignia del nivel 100 Nos dan Una tormenta de plata Que es Fase 1 Una eliminación Fase 2 Eliminación Ok Aspecto de rifle Havok No se porque Aquí no lo veo Pero según esto Va cambiando Conforme vas Matando gente Y también El rifle Havok Que también va Cambiando Ok También podemos Comprar el pase Batalla premium Que nos da Por 950 Monedas de Apex Esto me recuerda Mucho a Fortnite Por los pavos Nos da Más bien 1000 monedas de Apex Primer aspecto de armas De 3 en legendario Un aspecto de arma épico Un pack de Apex Un pack de Apex Con objeto épico Bueno uno es legendario Otro épico 3 packs de Apex normales 3 aspectos de personajes Raros exclusivos 20 aspectos de armas raros 9 marcos de bandera Ok Y también tenemos El lote de pase de batalla Que es 3 aspectos exclusivos De personaje 25 niveles del pase de batalla Por 2800 monedas de Apex Prácticamente Nosotros estamos en esto Que es este Este battle El pass normalito Que es el que está costando subir Y el pase de batalla Que cuesta 950 Que vendría siendo este Entonces Si quieres subir El pase de batalla Rápido Tendrías que comprar Pues Pues Este Monedas de De Apex Ahora bien Tenemos una nueva leyenda Que es Octane Ok Que tiene esto Tiene como pasiva Reparación rápida O sea Cada Cada leyenda Cuenta con 3 Este Habilidades La pasiva Que es la que tenemos Por default Se podría decir que así Reparación rápida Mientras no recibes daños Octén Recupera salud Con el tiempo Ok Esa es una Esa es una Muy buena Este Habilidad Y aquí hay veces En que tardas En encontrarte Un A volverte a encontrar Un team Y necesitas recargar No tienes jeringa Eso te puede curar Táctica Y según esto Lo mismo Cuesta 12 mil 12 mil Este Monedas de Apex Mil monedas De Apex Cuestan 219 pesos Wey 220 pesos Está Excesivamente caro Wey Ni Ni Fortnite Cuesta tanto Ok Vamos a darle Una partida Una partidita Vamos a ver Cómo nos va Espero nos vaya bien Lo hemos jugado En un ratito Así que al menos Espero nos vaya bien Entre otras cosas Dicen que este paso De batalla No era esperado O sea Nadie Esperaba un pase De batalla Aquí Pero El poco Que esperaron Pues si No les gustó Como quisieran Vaya Con Blood Entonces Mucha gente Está decepcionada Por este pase De batalla Yo en lo personal Me gusta Apex Pero no lo juego Tanto Entonces Es como que Me decepciona O no me decepciona Es como Lo uso para entretenerme Vamos a ver Que tal Soy un campeón Ok vamos allá Yo soy el líder De salto Eso siempre Me causa problemas El cursor De selección Se mueve Ya más rápido Ya no es tan lento Ok un wey Acaba de aceptar Caer aquí Pues vámonos Vámonos pues Dijo el líder Voy con Blood El cual sirve Bastante Para detectar A los enemigos Este yo lo utilizo Para cuando ya son Puntos muy Cerrados Lo que vendría Siendo Blood Con Bangaltar Y hasta Limelight Sirven bastante Enemigo detectado Ay cabrón Güey que pedo No se muere Muérase perro Madre wey Güey porque no puedo Seleccionar su caja Ah porque no tiene nada Ok necesitamos balas Esta madre wey Este cabrón no me dejó nada Ah huevo Sin munición de reserva Tengo que moverme rápido Ah huevo Aquí adentro no hay enemigos Esto 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 La mochila grande Necesito un arma Que ocupe esas balas Güey Y nada más No me la dan Sin munición Sin munición de reserva Mochila más grande Ya la tengo Necesito moverme Por eso Por eso Bloodhound Es bastante útil Necesito balas De esta huevada Güey Y nomás No hay Eh Sepase que casi No estoy acostumbrado A usar Eh Que es esta madre Por dos Y por cuatro Y esta madre Lo mismo Este casi no estoy Acostumbrado Se podría decir así Uy a huevo Ahí está Eh Casi no estoy acostumbrado A utilizar Madre wey ¿Cuál me llevo? Esta wey Yo creo Casi no estoy acostumbrado A utilizar este Armas pesadas Wey Casi Armas Armas ligeras Uy Uy culeros Vamos a recargar Los escudos Puta madre Wey Los tenemos Enfrente Cabrón Ok Ok No los veo Deben ser Los compañeros De la raid Que matamos No hay enemigos Pero no me quiero Confiar Wey No tengo Tantas balas Y no vamos a curarnos Todos de escudos Wey Si mi team no me sigue Es más probable Que muera Wey Es lo bueno De poder Ocupar Esta madre Ay Perro Ay Ese es un Pinche cosa Esa Ahora si Perros Tengo el ¿Cómo se llama? El de Itachi Wey El pinche Aquí hay una caja Acá wey Es que Ay No mames No hay Olvídalo Wey Por lo menos Con el team El 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 Shining gun Pero en tu fase Evolucionada ¿Cómo se llama? Corre Perro Ok recarguemos Puta madre, al menos 30, güey ¡No mames, güey! Puta madre, mi team me ayuda, culero No, güey, pinche team culero A huevo No mames, tumbaron otro, güey Ok, creo que mi team sí está muy nob, güey ¿Y el otro vato qué está haciendo? No, güey, sí están muy mancos Mega GG, gente Ni pedo Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar En este gameplay, demostración De todo lo que trae el Battle Pass Y lo nuevo que trae aquí el Apex De hecho, vean, no nos da muchos puntos Del pase de batalla Si no tenemos como tal Pues comprado, vaya Entonces no es mucho lo que nos da, güey De hecho, ni siquiera he completado El primer nivel o he subido al segundo nivel Está muy, muy básico El paquete del pase de batalla Y cuesta 200 pesos para comprar el pase de batalla Entonces, sí está súper caro, güey Se me hace carísimo Pero bueno, papus Aquí comentenme abajito en los comentarios ¿Qué opinan del pase de batalla? ¿Les gusta o no les gusta? A mí en lo personal casi no me gusta Es muy, muy estético Como todos los pases de batalla No te da ventaja Pero ni viene algo chafa Ni siquiera dan una skin gratis Bueno, más bien una leyenda gratis Que eso está cabrón Pero bueno, papus Hasta aquí les vamos a dejar Muchas gracias, papus Nos vemos en un siguiente stream En un siguiente video En un siguiente gameplay Vamos a ver qué sacamos Yo fui y sus chicos Nos vemos en el próximo video